Esta es la zamba, tolera, paso, baseado, paño en la impunta Las bolsas y los bolsas, codo con codo, casi se juntan Siguiendo con media vuelta, juntar paño de los barreros al frente Y amores sin maderas no tienen fuerza ni son ardientes Sigue de cerca el paisano a la moza Y haga un toldo con su pañuelo Y amar es esperanza y el toldo pampa parece un cielo Y amar es esperanza y el toldo pampa parece un cielo Fue que un cacique se vuelve frente a una moza de ojos de cielo Paseando en esta zamba, le hablo de amores con su pañuelo La zamba anduvo como al hincho y el indio manso y la moza blanca Rompiendo las banderas fueron felices ayer la pampa A otro lado Sigue de cerca el paisano a la moza Y haga un toldo con su pañuelo Y amar es esperanza y el toldo pampa parece un cielo Y amar es esperanza y el toldo pampa parece un cielo